Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos visto en nuestras dos charlas anteriores que hay una realidad que definió el camino de Pablo de Tarso. Esa realidad es el reino de Dios. ¿Qué significa que Dios reine? Reine. Significa que se le toma en serio. Significa que su plan, su voluntad, su ley, su palabra, las hacemos nuestras. Eso significa que Dios reine. Y la gran preocupación, podemos decir, la gran preocupación de los judíos en el siglo I, es que Dios no se ve reinando. Donde hay injusticia, donde hay pobreza, donde hay una invasión de un pueblo idólatra, sobre todo eso les duele, no se ve que Dios esté reinando. Veíamos también que el papel fundamental, la responsabilidad fundamental de un rey, está en qué, ¿quién recuerda? Ajustar, 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 ese verbo precioso que tenemos en español. Ajustar, ¿qué es? Pues, piensa siempre, yo siempre pienso en la puerta y el marco. Una puerta que está desajustada, no coincide con el marco. La puerta, la puerta ajustada, sigue el contorno del marco. Entonces, que nuestra vida se ajuste al querer de Dios, ¿qué quiere decir? Que nosotros seguimos el contorno de su voluntad, de su querer. ¿Por qué seguimos ese contorno? Porque Él nos conoce y nos ama. Como cuando usted le hace caso a un médico, ¿usted por qué le obedece al médico? ¿Quién es el médico para que usted le obedezca? Pues el médico es una persona que tiene gran conocimiento y sabiduría, y es una persona, sobre todo, que quiere mi bien. Entonces, si el médico me dice, no haga esto, yo le hago caso al médico. ¿Por qué le hago caso? Porque Él quiere mi bien. Bueno, entonces aparece el verbo ajustar. Pero el verbo ajustar no es un verbo que se utilice así en la Biblia, o en la mayor parte de las traducciones. Yo no recuerdo haberlo visto. Veíamos que hay una versión un poco más elegante de ajustar, ¿cierto? ¿Qué es el verbo? Justificar. Ya cuando entremos a la parte de la teología de San Pablo, porque estamos apenas viendo el camino de San Pablo, podríamos decir que estas charlas son contextuales y biográficas, en el sentido vocacional. Pero tenemos que darnos cuenta que luego hay que examinar el pensamiento, la teología de San Pablo. Y una palabra clave va a ser la palabra, ¿la palabra qué? Justificar. El tema de la justificación. Somos justificados por la fe y no por las obras. Eso es fundamental en la teología de San Pablo. Pero ¿cómo llegó Él allá? Bueno, vamos poco a poco. Entonces, démonos cuenta. Punto fundamental. Punto fundamental es que la tarea del Rey es ajustar. Pero veíamos otra cosa, que si el Rey tiene que ajustar el pueblo a la voluntad de Dios, para poder realizar eso, ¿qué necesita Él? Ajustarse Él. Entonces, el mejor Rey no es el que sea ni más fuerte, ni más experimentado, ni más inteligente, ni más hábil. La cualidad central del verdadero Rey es que Él se ajusta al querer de Dios y que Él ajusta su realidad al querer de Dios. Y luego veíamos que eso vale también para nosotros. Es decir, que también nosotros estamos llamados como los Reyes del Antiguo Testamento. estamos llamados a ajustarnos a Dios, buscando su voluntad, buscando su palabra, buscando su ley, buscando su voluntad, ajustarnos a Él, para ajustados nosotros buscar que nuestra realidad se ajuste al plan de Dios. Bueno, ¿cómo expresa Dios esa voluntad? Pues Él lo que quiere es alianza. Él lo que quiere es hacer alianza con nosotros. Porque hubo una realidad espantosa, que es la realidad del pecado. Y la realidad del pecado, ¿qué es? Rebeldía que impide o quiere impedir que Dios reine. Entonces, el pecado es una separación, el pecado es una ruptura, el pecado es una rebeldía contra el querer de Dios. Ese es el pecado. Y si el pecado es rebeldía y Dios quiere alianza, entonces hay que rescatar al hombre que ha caído a lo profundo de su desgracia, por su decisión, por su pecado. Por eso decíamos que la Biblia entera se puede resumir en una especie de letra U, solo que esta patica de la U es mucho más alta. ¿Por qué? Porque la Biblia empieza con un plan original de Dios, que es el paraíso. Luego viene la realidad del pecado que devasta y destruye todo lo humano. Destruye a la persona, destruye a la pareja, destruye la sociedad. Entonces viene la desgracia del ser humano. ¿Y cómo nos rescata Dios de ahí? Lo primero que tiene que haber es, ¿es qué? ¿Es qué? ¿Qué es lo primero que hace Dios allá cuando estamos en lo profundo? Demasiadas respuestas, no oigo la correcta. ¿Qué es lo primero que hace? Despertar. Porque el pecado, a medida que nos va envolviendo, y a medida que se va apoderando de nosotros, va destruyendo la capacidad de llamar bueno a lo bueno y malo a lo malo. De hecho, se llega a un nivel de perversión en el cual se empieza a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Se exalta, ¿sí? Se ensalza, se aplaude lo pervertido. Y se critica, se sospecha, se margina, se condena, lo correcto. Entonces lo primero es despertar a la persona, despertar su conciencia. Y eso se hace a través de qué? A través de la ley. A través de la ley. Entonces, ¿la ley qué es? La ley es una luz exterior. Ayer lo describíamos como un grito. Es un grito de Dios a través de sus profetas. La ley es el grito de un Dios enamorado que no se resigna a ver perdida a esa criatura amada que es el ser humano. Esa es la ley. La ley es un grito de amor. Y por eso uno tiene que tener gran aprecio a la ley. Se equivocan gravemente y hacen mucho daño los que presentan a la ley como si en sí misma fuera enemiga de nosotros. Es el lenguaje que a veces se oye en algunas catequesis. No, ya eso quedó superado. Olvidémonos de esos mandamientos. No, no hable así. Dios tiene una pedagogía. Lo primero es la ley. ¿Por qué? Porque lo primero es recuperar el sentido de qué? El sentido de lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo primero es despertar la conciencia. Entonces, la ley cumple una función muy importante. Una ley, una función de despertar la conciencia y de aclarar lo bueno y lo malo. Y en ese sentido, la ley es buena y es santa. La ley es buena y es santa. Lo dice el mismo apóstol San Pablo en sus escritos. Pero ahora viene un problema. Que cuando llegaron estos tiempos duros de la invasión de un pueblo extranjero e idólatra, después de tantos siglos, porque fueron siglos, de humillación, entonces fue surgiendo una secta, los fariseos. Y los fariseos, ¿qué hicieron? Tomaron el bien de la ley y se apegaron al bien de la ley guiándose por tres principios. Ahí sí copiaron los tres principios de los fariseos. Entonces, los fariseos podemos decir que se quedaron con una versión hipertrofiada de la ley. Los fariseos trabajaron con una ley, pero una ley inflamada, hipertrofiada. Los tres principios de los fariseos, ¿cuáles son? Ellos se quedaron con la ley. El primer principio es que la ley, la ley es perfecta. La ley es perfecta. Lo segundo, que la ley es suficiente. Y lo tercero, que si todo el pueblo, si todos nosotros, pueblo, cumplimos con la ley, vendrán las bendiciones. La parte venenosa, ¿cuál cree usted que es la parte venenosa? Pues la parte venenosa está en que dice todo el pueblo. Y ahí entramos en la conferencia de hoy. Todo el pueblo. ¿Por qué esa es la parte venenosa? Porque si todo el pueblo es el que tiene que cumplir la ley, y yo veo que hay uno que no cumple la ley, esa persona se convierte automáticamente en mi enemigo. Porque aquí se necesita a todos. Se necesita a todos. Usted haga de cuenta, como en esos juegos en los que hay personas que están jalando una cuerda, ¿no? Se necesita la fuerza de todos. Si uno no está haciendo fuerza, ¡hermano! Usted nos está llevando a la derrota porque se necesita la fuerza de todos. Esto hizo que los fariseos tomaran una actitud que podemos llamar sectaria. Una actitud de arrogancia y oposición. Arrogancia y oposición. ¿Por qué arrogancia? Porque ellos consideraban que ellos eran los que tenían la luz. Ellos consideraban que ellos eran los que tenían la gran claridad. Luego lo vamos a ver en el capítulo segundo de la Carta a los Romanos, donde Pablo, sin decir su propio nombre, describe la realidad del fariseo. Capítulo segundo de la Carta a los Romanos. Vaya teniéndolo por ahí presente, porque ese capítulo es clave para estudiar el proceso interior que vivió Pablo. Entonces, los tres principios de los fariseos, que la ley es perfecta, es suficiente, y que si todos la cumplimos, viene la bendición. Pero esos tres principios, ayer mismo demostrábamos que no se sostienen. En las Escrituras, lo que ellos llamaban las Escrituras, y que para nosotros corresponde al Antiguo Testamento, ya uno puede ver que eso no se cumple. Eso no se cumple. Efectivamente, la ley, si yo la convierto en objeto de estudio y meditación, tiene toda la razón, la ley es perfecta. Pero es que la perfección de una ley, no está en que sea hermosa de estudiar. Esa no es la perfección de la ley. La perfección de la ley es que logre su propósito. Y para que la ley fuera perfecta, la ley tendría que ser... Interna, interior. Y la ley de Moisés, por su propósito, por su, podríamos decir, por su función, la ley de Moisés era una ley externa, no es una ley interna. Por eso Dios anuncia a través del profeta Ezequiel, escribiré mi ley en sus corazones. Ahí se ve que la ley no era perfecta. Como objeto de estudio, como deleite para mi inteligencia y mi razón, como apreciación de la sabiduría, es deleite. Deleite, es miel, es deliciosa. Pero, como el propósito de la ley no es ser estudiada, sino traer y producir el bien en las personas, la ley no es perfecta. Segundo, que la ley sea suficiente. No, señor. Y la gran demostración de que no es suficiente es que el mismo Dios dice, a través del profeta Jeremías, que quiere sellar una nueva alianza. Ahí está la demostración. Si hay que sellar una nueva alianza, está demostrado que no es suficiente la alianza que hay. Que si todos cumplimos la ley, entonces viene la bendición. ¿A dónde condujo ese principio? Condujo a las peores aberraciones como aparecieron en el tiempo de Cristo. Cuando los fariseos ven en Cristo una persona virtuosa, correcta, pero una persona que no predica lo que ellos predican, y como hay que ser todos, como todos tenemos que hacer lo mismo, entonces Cristo se convierte en un enemigo de ellos. Esto para el examen, si les comentaron que hay un examen, ¿no les han dicho? Bueno, para el examen es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué los fariseos odiaban a Cristo? Respuesta. Porque los fariseos querían que la práctica estricta de la ley fuera el único camino para todos. El único, observe las palabras que destaco, único camino para todos. Y si la ley, la práctica estricta de la ley es el único camino para todos, y si Cristo no está predicando la práctica estricta de la ley, entonces Cristo se está oponiendo a nosotros, y si Cristo se opone a nosotros, Cristo es nuestro adversario. Pero Cristo hace milagros, pero Cristo tiene una elocuencia sorprendente, pero Cristo atrae grandes multitudes, entonces tú, fariseo, ¿cómo explicas que ese hombre haga tantas cosas maravillosas? Finalmente llegan a una explicación aberrante, que es de los peores insultos contra Cristo. ¿Tiene que ser un endemoniado? Esto es obra del demonio. Por eso llegaron a atacar a Jesucristo. Entonces le debe quedar a uno claro por qué los fariseos atacaban a Jesucristo. ¿Qué vamos a poner aquí? Vamos a poner aquí, en primer lugar, vamos a poner la palabra perseguidor. Perseguidor. Ese es, ese es Pablo. Pablo es un perseguidor. ¿Por qué Pablo es perseguidor? Porque él considera que Cristo, y por consiguiente, los discípulos de Cristo son enemigos. Y ya sabemos por qué son enemigos. ¿Por qué son enemigos? ¿Por qué? Porque no predican, no hacen lo que ellos hacen. Entonces, fíjate que los fariseos, si lo analizas bien, los fariseos en realidad son fundamentalistas. Has oído hablar de los grupos fundamentalistas, musulmanes y estos. Los fariseos son fundamentalistas. ¿Fundamentalistas en qué sentido? En el sentido de que es la idea de nosotros o nada. En ese sentido son fundamentalistas. Entonces, los fariseos se caracterizarán en tiempo de Cristo por dos palabras. Son arrogantes porque ellos creen que tienen un conocimiento superior. Ellos se consideran guías de ciegos. lea usted eso se puede hacer en el descanso en vez de estar comiendo tanto en el descanso y tomando tantas cosas. Entonces, usted más bien se va a un rincón solo con su Biblia y lee Romanos 2. O bueno, está bien, puede comer alguna cosa también. Entonces, dese cuenta que ellos tienen arrogancia y ellos tienen, ¿cuál fue la otra palabra que dijimos? Sectarismo, pero ahorita dijimos otra palabra. Fundamentalismo. Entonces, los fariseos se constituyen como un grupo arrogante y fundamentalista. Arrogante, ¿por qué? Porque consideran que tienen un conocimiento superior y fundamentalista, ¿por qué? Porque consideran que su solución, que su camino para el reino de Dios es eso, el único camino, es el único camino. Entonces, ¿por qué Pablo? Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué Pablo llega a ser perseguidor? Si él había sido un hombre de estudio, si él no había hecho otra cosa que estudiar la ley, ¿por qué llega a volverse perseguidor? La respuesta está en estas dos palabras, porque es un arrogante y porque es un fundamentalista. Entonces, Pablo se vuelve perseguidor, perseguidor. Bueno, ¿y qué es lo que quieren ellos cuando persiguen a los cristianos? Pues la respuesta es escalofriante, eliminarlos, eliminarlos. La respuesta de ellos, que es la respuesta típica del fundamentalista, el fundamentalista tarde o temprano y más temprano que tarde llega a una conclusión, hay que eliminar a los otros. Fíjese usted, por ejemplo, el Estado Islámico, eliminar. Fíjese usted, por ejemplo, Al-Qaeda, eliminar. Fíjese usted, Boko Haram en Nigeria, eliminar. Siempre eliminar. Los talibanes en Afganistán, ¿qué hay que hacer? Eliminar. El fundamentalismo siempre termina en homicidio, siempre. Siempre. Ellos lo que quieren es eliminar. Apunte por ahí Juan capítulo 11. Todos recordamos que Juan capítulo 11 es el pasaje bellísimo de la resurrección de Lázaro. ¿Y qué pasó? Que cuando Lázaro es resucitado, que más bien deberíamos utilizar la palabra revivificado, cuando Lázaro vuelve a esta vida es revivificado, una conclusión que sacan los fariseos es no sólo hay que eliminar a Cristo, también hay que eliminar a Lázaro. Esa es la lógica fundamentalista. Hay que eliminar, hay que hacer desaparecer a la persona. Entonces, ese es el sentido de la persecución. Sentido de la persecución. En Hechos de los Apóstoles capítulo 7 usted encuentra la primera vez que se menciona a Saulo de Tarso. Vamos a aclarar en este momento un punto importante sobre el nombre de este hombre. Él tenía dos nombres. Un nombre que usaba preferentemente en el ambiente hebreo, en el ambiente judío. Ese nombre era Saulo. Saulo es la versión helenizada, es decir, es un nombre hebreo que se ha aproximado a la pronunciación griega. El nombre hebreo ¿cuál es? Saúl. Llamarse Saulo si es llamarse Saúl. Ese sería el nombre en hebreo. Pero como la lengua que más se hablaba en la cuenca del Mediterráneo en el Imperio Romano en aquel tiempo era el griego aunque es un Imperio Romano y la lengua oficial era el latín el idioma que más se hablaba era el griego. Un griego común. Ese griego común se llamaba Koine. Griego Koine con K. Koine quiere decir común. Entonces como lo que más se hablaba era griego entonces Saulo ¿qué es? Es un nombre hebreo que se ha helenizado. Helenizar con H ¿qué significa? Adaptarlo a la cultura griega. Adaptarlo a la cultura griega. Entonces resulta que él tenía ese nombre pero tenía otro nombre que era más propio de la cultura romana el nombre de la cultura romana era Paulus Paulus en latín Paulus ¿qué quiere decir? Bueno Paulus realmente es casi un apelativo cariñoso Paulus significa significa pequeñito es 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 como un apelativo un apelativo cariñoso como un hipocorístico que significa pequeño un pequeño entonces Paulus quiere decir pequeño pero nada pequeño tenía este hombre pero así ese era el nombre que tenía entonces él tenía dos nombres Paulus que nosotros lo traducimos como Pablo y tenía el otro nombre que era Saúl helenizado Saulo entonces él tenía los dos nombres Pablo y Saulo y él utilizó los dos nombres toda su vida algunas personas dicen con un poquito de con un poquito de romance o de estilo romántico dicen que él era Saulo antes de su conversión y se convirtió y empezó a ser Pablo no no es cierto él utilizó los dos nombres toda la vida porque en las cartas aparece más Pablo 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 y no aparece Saulo porque aparece más Pablo respuesta aparece más Pablo porque obviamente estas comunidades cristianas a las que él dirige las cartas eran comunidades de lengua griega y comunidades que tenían que ver con el imperio romano y por consiguiente él utilizaba más su nombre romano entonces vamos a decir que nuestro amigo tenía dos nombres un nombre hebreo y un nombre romano el nombre hebreo que era el que él sentía más suyo era Saúl o Saulo y el nombre romano era Pablo en su conversión él oye que Cristo le dice Saulo es decir le interpela por su nombre hebreo esa era la manera como él se miraba y como se presentaba en el ámbito hebreo bueno hemos aclarado eso sobre sobre el nombre si nosotros vamos a hechos de los apóstoles capítulo 7 por favor verifiquen que estoy en lo correcto porque como se dan cuenta pues muchos de estos datos los digo así de memoria y de vez en cuando uno se equivoca además es bueno que usted tenga ahí su biblia abierta verifique hechos de los apóstoles capítulo 7 prontico por favor prontico allá en hechos 7 es ahí donde está la muerte de esteban eso es bendito sea dios entonces usted se da cuenta que ahí es donde aparece por primera vez saulo como murió esteban esteban murió apedreado la importancia que tiene esteban para nosotros los cristianos es que es el primero que murió por cristo el primero que dio el supremo testimonio la palabra mártir significa testigo mártir quiere decir el que el que da testimonio martireo que se escribe con y martireo quiere decir testimoniar y un mártir es el que da testimonio nosotros llamamos a san esteban el proto mártir proto que significa pues protos en griego quiere decir primero deúteros quiere decir segundo deútero nomeo que quiere decir la segunda ley nomos quiere decir ley yo le suelto estas palabras no soy experto ni mucho menos en lengua griega tengo unos conocimientos básicos que me han servido mucho yo quisiera aprender mucho más griego y hebreo pero le suelto estas palabras también para motivarlo a usted motivarlo a que aprenda que bueno que usted sobre todo la gente joven ya nosotros los que tenemos más edad nos cuesta más trabajo pero gente joven motívese motívese para aprender griego bíblico que bueno aprender griego bíblico entonces nomos es ley protos es primero deúteros es segundo deuteronomio la segunda ley porque segunda ley porque la ley del éxodo es la primera ley deuteronomio esa es la segunda ley entonces San Esteban capítulo 7 de hechos de los apóstoles se cuenta su martirio martirio ¿qué significa martirio? acto por el cual se da testimonio ¿de qué verbo viene? el verbo es martireo escriba ese martireo con y griega la y griega nuestra es heredera de una letra griega que es la y la y se pronuncia como la y francesa que es una combinación entre la y y la u por eso se pronuncia martireo 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 quiere decir dar testimonio mártir es el que da testimonio bueno ¿por qué fue apedreado Esteban? esa es una buena pregunta ¿por qué fue apedreado Esteban? Esteban fue apedreado porque juzgó el Sanedrín que él había cometido blasfemia que él había predicado rebelión contra Dios en el libro del Deuteronomio se dice que la pena para aquel que predique rebeldía contra Dios la pena es morir apedreado y dice el libro del Deuteronomio y así extirparás el mal de tu pueblo entonces él murió apedreado porque predicó rebelión contra contra el pueblo de Dios rebelión contra Dios usted puede buscar ahí en la Biblia ¿será que usted es capaz de encontrar ahí en la Biblia en qué momento en qué momento Esteban predicó rebelión contra el pueblo de Dios Esteban no predicó rebelión contra Dios realmente lo mataron porque lo odiaban porque si tú miras el delito no se había configurado realmente no se había configurado el delito pero si hay una frase que dice Esteban que se puede interpretar como rebeldía contra el pueblo de Dios y si él se está rebelando la lógica de la condena de Esteban fue esta si él se está rebelando contra el pueblo de Dios entonces él está en rebeldía contra Dios y entonces se le aplica la pena que dice el Deuteronomio que es matarlo a pedradas y ahí es donde aparece por primera vez Saulo de Tarso ahí es donde aparece capítulo 7 de los hechos de los apóstoles si encontró el versículo hay un versículo donde se ve claramente que Esteban parece estar predicando rebeldía contra el pueblo concretamente rebeldía contra el senado cual era el senado de los judíos el Sanedrín en que momento Esteban predica que el Sanedrín no representa a Dios eso por esa pena fue condenado a muerte Esteban ¿qué dice? léalo duros de serviz y circuncisos del corazón y de oídos vosotros están siempre resistiendo al Espíritu Santo como vuestros padres y también vosotros eso ese es el versículo te felicito ese es exactamente eso es Hechos Hechos 7 Hechos 7 51 ahí entiende usted ¿por qué? ¿por qué fue martirizado Esteban? Hechos 7 51 porque Esteban echa un largo discurso un largo discurso que es como un resumen de la historia del pueblo de Dios pero la conclusión a la que llega Esteban es la que hace salir de sus casillas la que revienta de ira al senado en el momento en el que dice esas palabras gracias por encontrarlas Hechos 7 51 incircuncisos de corazón mire decirle a un judío incircunciso es lo mismo que sería decirle a un católico usted ni bautizado será usted en usted en usted no ha hecho nada el bautismo usted es un pagano eso eso es peor que insultarle el papá la mamá y la abuela es la cosa más dura que se le puede decir a un judío incircunciso y esa es la palabra que utiliza Esteban y dice ustedes siempre han resistido al Espíritu Santo entonces tapándose los oídos y gritando a una sola voz cayeron sobre él y le apedrearon pero para que la mano no se le trabe dejaron las capas a los pies dice ahí de un joven llamado Saulo ahí aparece y la biblia dice en hechos de los apóstoles capítulo 7 Pablo o Saulo aprobaba si lo dice o no lo dice donde dice señora lea usted señora en hechos 8 1 gracias hechos 8 1 Pablo o Saulo dice ahí creo que dice Saulo no Saulo aprobaba esta muerte aprobaba esta muerte bueno pero él fue más allá en ese momento Saulo aparece simplemente como un cómplice cierto no ni siquiera dice que haya levantado su mano para lanzarle piedras entre otras cosas la muerte por lapidación o sea la muerte a pedradas es una de las muertes más crueles que usted se pueda imaginar porque básicamente lo que hay que hacer es partirle reventarle el cráneo a la persona es una muerte espantosa es una muerte espantosa entonces Pablo fue cómplice en la muerte de Esteban pero él luego va más allá va más allá observe que es lo que está en juego estamos tratando a entender Dios nos sigue ayudando estamos tratando a entender en que consistió exactamente la conversión de Pablo y lo primero que nos damos cuenta es que el proceso de Pablo está completamente ligado a su convicción religiosa su convicción religiosa es farisea es decir él tiene los tres principios la ley es perfecta la ley es suficiente y todos tenemos que cumplir la ley para que llegue la bendición con ese pensamiento que es finalmente arrogante y fundamentalista empieza el capítulo nueve me parece que es el capítulo nueve el que empieza con estas palabras Pablo respiraba amenazas o una cosa parecida dice ya en el capítulo nueve entonces Pablo después de que ha visto que Esteban cristiano no se utilizaba la palabra cristiano sino del camino llamaban el camino entonces cuando Pablo ve que Esteban ha sido eliminado empieza a idear un plan empieza a idear un plan aquí hay que hacer algo aquí hay que hacer algo hay que lograr de alguna manera hay que lograr detener esto se lo voy a describir de esta manera para los fariseos los cristianos eran un tumor y este tumor hay que cortarlo hay que quitarlo de raíz esa expresión es perfecta de raíz esto hay que acabarlo pero usted se da cuenta que los enemigos de los cristianos no eran únicamente los fariseos usted se da cuenta que los saduceos eran enemigos de los cristianos eso lo encuentra usted por ejemplo en Hechos de los Apóstoles capítulo 4 pequeño paréntesis ¿por qué los saduceos detestaban tanto a los cristianos? eso aparece ahí en el capítulo 4 ahí en el capítulo 4 busquen Hechos de los Apóstoles capítulo 4 por favor necesitamos gran agilidad para ver por qué los jefes de los sumos sacerdotes por qué los jefes de los sumos sacerdotes detestan a los cristianos ¿cuál es el problema central de los jefes de los sumos sacerdotes? es una sola palabra a ver ¿quién encuentra esa palabra? la palabra fundamental por la que ellos detestan a los apóstoles la resurrección la resurrección gracias doctor el problema es que es muy importante ubicar en donde estaba la incomodidad o en donde estaba el rechazo o el odio de cada uno de estos grupos los saduceos detestaban a los cristianos ¿por qué? por la palabra ¿cuál fue la palabra doctor? por la resurrección por la resurrección y hay que explicar entonces es que esto es bonito porque así es como uno entiende la palabra de Dios ¿por qué la resurrección era el motivo de odio de los saduceos? es decir del grupo de los sumos sacerdotes ¿por qué se llamaban saduceos? porque ellos se consideraban descendientes de sadoc que se escribe con una Q al final y sadoc ¿quién fue? sadoc fue el sacerdote que en tiempos del rey David siempre estuvo al lado de David David tuvo amigos que llegaron y se fueron David tuvo aliados que estuvieron por un tiempo y lo abandonaron pero hubo un sacerdote llamado sadoc que siempre estuvo del lado de David los saduceos que es como decir los saduqueos o los saduqueos se consideraban los descendientes de sadoc y de esa manera ellos consideraban que eran herederos de la verdadera fidelidad al gran rey David los saduceos atacan a Esteban y antes habían atacado a los apóstoles particularmente a Pedro y a Juan por una razón ¿por qué? por la palabra ¿cuál es la palabra? resurrección ustedes se preguntarán ¿y por qué la resurrección es un problema? o sea ¿qué tiene que ver la resurrección como para que le tengan ese odio enconado? ¿por qué le tienen ese odio a los cristianos por la resurrección? ¿eso qué tiene que ver? tiene que ver mucho para entender por qué hay que irse al segundo libro de los macabeos en el segundo libro de los macabeos capítulo 7 ustedes si estarán tomando nota de todas estas citas y todos estos datos que estamos dando porque el tiempo corre mire esto es a una velocidad impresionante pero estamos absorbiendo bendito sea Jesús en el segundo libro de los macabeos capítulo 7 usted se encuentra una persecución terrible contra los cristianos contra los cristianos no contra los judíos y en esa persecución usted se da cuenta que lo que les da valor a los judíos perseguidos es que ellos creen en la resurrección efectivamente la persona que tiene conciencia de la resurrección que tiene fe en la resurrección es capaz de arriesgarlo todo 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 lo arriesga por la resurrección ¿por qué? usted lo puede leer después acuérdese que el tiempo no nos da para leer las citas aquí pero usted puede leer en segundo macabeos capítulo 7 y usted se da cuenta por qué la resurrección da fuerza resulta que lo que cuenta segundo macabeos capítulo 7 es la horrible tortura a la que fueron sometidos siete hermanos hijos de una misma madre y la manera como los torturaron fue mutilándolos progresivamente por ejemplo cortándoles la nariz las orejas las manos los pies la lengua mutilándolos poco a poco y luego matándolos entonces cuando van a mutilar a uno de ellos él dice de Dios recibí estos miembros y por Dios los entrego y de Dios espero recibirlos de nuevo ¿qué significa esa frase? resurrección entonces la persona que cree en la resurrección tiene una capacidad de lucha increíble porque es capaz de llegar hasta la muerte o sea si usted me va a matar si usted me va a torturar si usted me va a matar a mí usted me puede matar a mí pero lo que usted me quite yo espero recuperarlo eso es segundo Maccabeos capítulo 7 entonces la resurrección da una gran capacidad de lucha de rebeldía de combate pregunta ¿por qué los saduceos tenían miedo de que se predicara la resurrección? que es lo mismo que preguntar ¿por qué los saduceos tenían miedo de que se predicara la capacidad casi infinita de lucha que da la resurrección? ¿por qué? ellos no creían en la resurrección eso lo sabemos pero ¿por qué ellos no solo no creían sino que querían que nadie predicara la resurrección? ¿por qué? ¿por qué sería? porque si se predica la resurrección la gente adquiere una voluntad de combate sin límites y si tienen una voluntad de combate y si en la ciudad de Jerusalén cada cierto tiempo sube el procurador romano ¿eso qué significa? guerra ¿eso qué significa? muerte ¿eso qué significa? se va a acabar el templo se va a acabar todo entonces ¿por qué los saduceos odiaban a quien predicara la resurrección? porque ellos hacían esta ecuación resurrección igual valor valor sin límites igual guerra contra los romanos igual destrucción de Jerusalén esa era la la ecuación que ellos tenían por eso no se puede predicar la resurrección son datos importantes porque aquí va entendiendo uno qué era lo que cada uno de ellos detestaba de los cristianos entonces ¿qué era lo que los saduceos detestaban de los cristianos? que los cristianos predicaban la resurrección ¿por qué es peligroso predicar la resurrección? porque los saduceos se regían por la siguiente ecuación resurrección igual valor inagotable igual lucha abierta contra los romanos igual destrucción del templo y final de Jerusalén esa era la ecuación de ellos y si se va a acabar el templo y si se va a acabar Jerusalén se acaba nuestra forma de vida y se acaba todo por eso los saduceos no querían que se predicara la resurrección entonces fíjate lo que hemos dicho ¿qué era lo que los fariseos detestaban de los cristianos? que los cristianos presentaban la llegada del reino de Dios no por el camino de la práctica estricta de la ley según las enseñanzas de los fariseos sino a través de un mensaje que los fariseos no entendían y que era un mensaje de misericordia y de Dios Padre y de comunidad y de yo no sé qué cosas unas cosas raras que ellos enseñan allá pero no importa lo que ellos enseñen lo que importa es que ellos no siguen lo que nosotros queremos ¿por qué los fariseos odiaban a los cristianos? por la misma razón que antes habían odiado a Cristo porque Cristo porque los cristianos presentaban un camino para el reino de Dios que no era el que predicaban y en el que creían los fariseos segundo ¿por qué los saduceos? o sea los sacerdotes ¿por qué los saduceos detestaban a los cristianos y los perseguían? respuesta porque los cristianos predicaban la resurrección ¿y qué había de malo en predicar la resurrección? había de malo que los saduceos se guiaban por la ecuación que ya hemos dicho resurrección igual valor sin límites igual combate abierto igual destrucción del templo y destrucción de Jerusalén eso lo puede leer también en Juan capítulo 10 en Juan capítulo 10 me parece verifique por favor aprovechen por favor sus biblias Juan capítulo 10 a ver si es ahí donde está la famosa frase de Caifás conviene que muera uno solo y no que perezca a todo el pueblo van a venir los romanos y van a acabar con el lugar santo esa frase la dice Caifás que era sumo sacerdote en ese año verifique a ver si es Juan capítulo 10 hacia el final debe estar porque al principio está lo del buen pastor si no está en Juan capítulo 10 que yo creo que si debe estar búsquelo a ver tenemos que encontrarlo Dios mío esto aquí con las cámaras rodando es en el 11 donde dice hermano 11 que Juan capítulo 11 donde está la frase de Caifás donde dice mejor que muera uno solo y no que muera todo el pueblo en el 50 muchas gracias por eso es importante ir verificando Juan dijimos que era Juan Juan 11 50 ahí ve usted el miedo ese es el miedo de los saduceos ese es el miedo de los saduceos necesitamos que se muera este tipo necesitamos que se acabe este desorden que hicieron los saduceos antes de buscar la muerte de Cristo respuesta antes de buscar la muerte de Cristo los saduceos intentaron neutralizar a Cristo que estrategias utilizaron los saduceos tratando de neutralizar a Cristo utilizaron dos y las dos fallaron cuando fallaron esas dos llegaron a la conclusión aquí no hay nada que hacer hay que matarlo los saduceos no eran fundamentalistas los saduceos trataban de tener las manos limpias no querían mancharse con sangre los saduceos trataban de mantener las manos limpias ¿cuáles estrategias se utilizaron? la primera estrategia fue ridiculizar a Cristo ya que la gente tenía Cristo por profeta pensaban hacerlo quedar en ridículo y desautorizarlo delante de la gente de manera que la gente se apartara de Cristo y todo ese movimiento potencialmente revoltoso se acabara esa era estrategia de los saduceos por eso ustedes recuerdan que hay un pasaje en el que se cuenta que fueron unos saduceos a hablar con Cristo y le dijeron mira te tenemos una historia había una mujer que se casó con un hombre y resulta que no tuvieron hijos y según prescribe Moisés el hermano de ese hombre se casó con ella y como ese tampoco tuvo hijos el hermano de él porque cada uno se iba muriendo claro el hermano de ese y al fin se casaron siete con la mujer y toda la historia termina con una sonrisa sarcástica que uno se la puede imaginar después de que le han echado esa historia le dicen y cuando llegue la resurrección de quien a ver cuente de quien va a ser esposa estuvo casada con los siete de quien va a ser esposa uno puede ver la ironía el sarcasmo que hay ahí y usted puede ver la respuesta que da Cristo uy la respuesta de Cristo es una bofetada terrible le está hablando a los saduceos son los sumos sacerdotes y mire las palabras que usa ustedes no conocen las escrituras ni conocen el poder de Dios tú sabes lo que es decirle a un sacerdote usted no conoce las escrituras ni conoce lo que Dios puede entonces ellos iban a ridiculizar a Cristo y los que quedaron ridiculizados fueron ellos ese fue el primer ataque de los saduceos contra Cristo eso no les funcionó entonces viene el segundo ataque el segundo ataque de los saduceos fue cuando dijeron pues entonces vamos a detenerlo vamos a encarcelarlo como ellos tenían una fuerza de seguridad que se llamaba la policía del templo entonces mandaron a la policía del templo a que agarrara a Cristo lo encerramos lo mantenemos ahí quietecito en un calabozo a ver que queda de tanto seguidor a ver que queda de esa gente y mandaron a los policías del templo a que agarraran a Cristo de modo que se acabara el desorden ese fue el segundo intento de los saduceos y que paso en ese segundo intento ah quien se acuerda que paso en ese segundo intento hombre eso es bellísimo eso es bellísimo los policías agarraron o no agarraron a Cristo y cual fue la razón por la cual no agarraron a Cristo nadie habla como el los policías fueron a agarrar a Cristo y los policías fueron agarrados por Cristo la palabra de Cristo los aprisionó la palabra de Cristo los agarró y ellos se devolvieron y les dicen los saduceos que yo no sé si eran paisas le dicen los saduceos pero pues no lo trajeron y entonces dicen los policías nadie ha hablado como el que palabras tan lindas nadie ha hablado como el cuando los saduceos vieron que no podían desautorizar a Cristo y ridiculizarlo cuando vieron que no podían encarcelarlo por las buenas entonces que dijeron hay que matarlo pero observe que los saduceos no eran fundamentalistas por eso los saduceos trataban de obrar las cosas con decencia o sea eran asesinos pero asesinos decentes como la gente de la eutanasia eran asesinos decentes entonces por eso les cayó muy bien cuando llegó un traidor del grupo más íntimo de Cristo del grupo de los doce llega un traidor llamado Judas Iscariote y les dice la pregunta que ellos estaban esperando ¿cuánto me dan ustedes si yo se lo entrego? y empiezan a negociar sobre el precio de Cristo y llegan a la conclusión de que Cristo vale 30 monedas de plata entonces ya sabemos por qué los fariseos odiaban a Cristo si le quedó claro ya lo hemos dicho muchas veces eso ya le tiene que quedar claro ¿usted le quedó claro? luego ¿qué más? ¿por qué los saduceos? nos falta otro personaje muy importante vaya buscándolo en hechos de los apóstoles si no nos dice la Biblia que estaba predicando sus parábolas estaba predicando el reino de Dios lo que pasa es que la palabra de Cristo era algo tan impresionante pues uno hasta cierto punto lo vive era algo tan impresionante la palabra de Cristo que a la gente se le olvidaba comer se le olvidaba comer acuérdese cuando dice llevan tres días conmigo ya se les acabaron las provisiones la gente quedaba realmente prendida de la palabra del Señor sentían que en esa palabra estaba todo por algo dijo el apóstol Pedro tú tienes palabras de vida eterna son palabras que alimentan hasta el punto de que a la gente se le olvidaba comer era una cosa impresionante bueno entonces ya sabemos porque los fariseos odiaban a Cristo ya sabemos y a los cristianos ya sabemos porque los saduceos odiaban a Cristo y a los cristianos nos falta Herodes busque por favor a Herodes por allá por la altura del capítulo 7-8 busque a Herodes que hizo Herodes esa parte es muy importante porque eso es lo que va a definir el plan que Pablo diseña para acabar con un tumor llamado cristianismo y eso nos va a explicar que tipo de perseguidores Pablo entonces busque a Herodes a ver que fue lo que hizo Herodes el capítulo 6 nos habla de los diáconos que es donde aparece Esteban el capítulo 7 nos cuenta la muerte de Esteban en donde aparece Herodes busque por allá por el capítulo 8 más pistas no le puedo dar por favor agilidad con esa Biblia conozca su Biblia ame su Biblia Herodes Herodes que pasó con Herodes que hizo Herodes se perdió Herodes que sería lo que hizo Herodes mató a Santiago en donde está eso está en el 12 bueno que estaba lejos estaba lejos reconozcamos que estaba lejos estaba lejos pregunta entonces ahora por qué Herodes a los seguidores de Herodes se les llamaba los Herodianos por qué Herodes por qué Herodes odiaba a Cristo y a los cristianos según el evangelio de Lucas Herodes tuvo una entrevista personal con Cristo eso se cuenta en la pasión según San Lucas por qué Herodes odiaba a Cristo por qué a ver por favor pensar esto tiene que ser interactivo mis amigos y así es que es bonito porque así es como uno aprende por qué Herodes porque ya vimos por qué los fariseos odiaban a Cristo por qué los saduceos odiaban a Cristo ahora nos falta por qué Herodes Herodes era el rey y cuál era el problema de que Herodes fuera el rey que cuál era el título fundamental de Jesús de Nazaret para los judíos que él era el Mesías el Mesías pero es que el Mesías quiere decir el ungido y quiénes eran los ungidos los reyes o sea que para Herodes cualquier surgimiento de la figura de Jesucristo implicaba que el verdadero rey era Cristo y por consiguiente Herodes era un impostor entonces qué es lo que Herodes odia en Cristo qué es lo que Herodes odia en los cristianos lo que odia es que Cristo va a hacer para Herodes la competencia el enemigo porque Herodes lo que va a mostrar qué es lo que Herodes lo que se da cuenta es que si Cristo es el rey él es un impostor y ser un impostor qué significa que yo he tomado el nombre de Dios en vano y qué pena trae tomar el nombre de Dios en vano ser apedreado entonces Herodes detesta detesta a Cristo y detesta a los cristianos porque ellos hablan de Cristo como el Mesías ah pero si él ya murió sí pero es que estos cristianos dicen una locura es que dicen que resucitó es que dicen que vive es que dicen que está vivo y si vive y es el Mesías entonces quién es Herodes un impostor entonces fíjate como cada uno de esos grupos ya te doy la palabra como cada uno de esos grupos tenía una razón para odiar a Cristo pues razón a su manera obviamente los fariseos odiaban a los cristianos porque los cristianos planteaban un camino diferente al de los fariseos y los fariseos eran arrogantes y fundamentalistas los saduceos odiaban a los cristianos porque los cristianos predicaban predicamos la resurrección y la resurrección significa un valor sin límite significa combate contra los romanos significa final del templo y de Jerusalén cosa que terminó sucediendo en el año 70 Jerusalén fue arrasada porque los herodianos odiaban a Cristo porque si Cristo realmente resucitó y vive si Cristo es el Mesías entonces que quiere decir eso que Herodes es un impostor que ha tomado el nombre de Dios en vano y que merece la muerte por eso los tres grandes grupos perseguidores según los hechos de los apóstoles cada grupo tenía su propia razón para detestar a los cristianos aquella dama tenía una pregunta eso entendemos exactamente no no Herodes nunca reconoció que Cristo fuera rey que yo sepa nunca lo reconoció pero como los cristianos predicaban que Cristo había muerto y había resucitado no había victoria y yo creo que en eso estaremos de acuerdo todos no hay victoria mayor que vencer a la muerte de manera que un Mesías resucitado es la peor noticia para Herodes porque si hay un Mesías resucitado ese si que es el verdadero rey y entonces Herodes es un impostor bueno entonces que es lo que hemos visto hasta este momento lo que hemos visto es porque tres grandes y poderosos grupos detestaban a Jesucristo y detestaban a los cristianos debo hacer una pequeña nota de pie de página sobre otro grupo que se menciona mucho en los santos evangelios ese otro grupo son los escribas en donde entran los escribas en esta historia mis amigos queridos los escribas eran los grandes aliados de los fariseos los escribas ¿por qué se llamaban escribas? porque tenían una característica que no era frecuente en aquella época sabían leer y escribir según algunos estudiosos no mucho más del 10% de la población sabía leer y escribir era un verdadero privilegio y eso hacía de los escribas podemos decir una élite una élite bueno los escribas los escribas tenían esa ese don de saber leer y escribir pero lo tenían ¿para qué? fundamentalmente no para estudiar la escritura ¿cómo era la vida de un escriba? un escriba estudiaba la escritura toda su vida toda su vida y cerca de los 40 años de edad se consideraba que estaba maduro para empezar a enseñar a otras personas si usted examina ese ritmo de estudio usted puede darse cuenta que el nivel que tenía un escriba equivale a lo que hoy nosotros llamaríamos un doctorado o un postdoctorado entonces los escribas eran gente que tenía estudios muy muy profundos muy extensos muy avanzados en escritura ¿cuál era la relación entre los fariseos y los escribas que aparecen juntos muchas veces en los evangelios? los fariseos los fariseos conocían la palabra de Dios conocían la interpretación de la escritura pero muchos de ellos no sabían leer ellos mismos podemos decir que los fariseos eran líderes religiosos populares mientras que los escribas eran campeones en el conocimiento por eso había una relación que algunos llaman una simbiosis una alianza estratégica entre los fariseos y los escribas que ganaban los fariseos de los escribas conocimiento profundo e interpretación de las escrituras que ganaban los escribas de los fariseos encontraban discípulos y encontraban en esos discípulos que encontraban podemos decir un medio de crecer en su influencia entonces los escribas no son directamente enemigos de Cristo en el mismo sentido que por ejemplo los saduceos pero en la medida en que los escribas estaban tan profundamente asociados con los fariseos van a hacer una alianza muy profunda con los fariseos sin embargo los santos evangelios nos hacen ver que hay escribas que no eran hostiles a Cristo hay dos ejemplos de escribas que no son hostiles a Cristo y que de hecho en cierto sentido se vuelven discípulos de Cristo uno de ellos no tiene nombre y otro se aparece con su nombre esas son preguntas muy difíciles pero como uno está poco a poco preparando su examen entonces uno tiene que saber el nombre será que a algo a alguno de ustedes se le ocurre quien es ese gran maestro gran escriba que termina volviéndose discípulo de Cristo por no mencionar otro que se volvió apóstol el que lo busco en la noche y como se llamaba Nicodemo 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 era escriba era un gran maestro de la ley Jesús lo recibe de una manera que podríamos considerar un poco ruda porque Nicodemo llega con un lenguaje todo dulzón alambicado diplomático Nicodemo llega donde Cristo y le dice sabemos que nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él y después de que está con todo su protocolo y su prosopopeya Jesús le dice mire hermano el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios la respuesta de Cristo es dura pero Nicodemo termina siendo discípulo de Cristo ¿por qué lo sabemos? ¿por qué? antes de la sepultura no se me vaya tan lejos antes de la sepultura cuando estaban ¿qué? en el Sanedrín dijo dijo Nicodemo cuando estaban discutiendo qué hacer con Cristo y ya estaban por hecho que había que eliminarlo Nicodemo dijo pero es que nuestra ley permite nuestra ley permite condenar a una persona sin escucharla y los otros se le vienen encima Nicodemo y le dicen y es que usted no sabe que de Nazaret no vienen profetas estudie un insulto para el gran maestro de la ley estudie imagínese lo que es decirle a una persona que tenía el nivel de estudio de Nicodemo estudie entonces Nicodemo es un escriba que pasó a ser discípulo de Cristo bueno y de los apóstoles de Cristo ¿cuál era el escriba? Cristo tuvo un apóstol que era escriba Natanael correcto ¿qué otro nombre tiene Natanael? Bartolomé correcto ahora si me gusta este grupo ahora si está respondiendo la gente ya les pasó les pasó la vergüenza o ya hizo efecto el tinto no sé cuál de las dos fue entonces Jesús tuvo un apóstol escriba que fue Natanael y Jesús logró la conversión de uno de los escribas más famosos de la época que era Nicodemo pero hay otro pasaje donde se habla de un escriba cuyo nombre no se dice que le hace una pregunta a Cristo y el escriba dice muy bien muy bien has dicho maestro ¿cuál fue la pregunta que le hizo ese escriba? no ese no fue ese ahí lo dijeron el mandamiento principal y entonces uno de los escribas dice el evangelio uno de los escribas le preguntó ¿cuál es el mandamiento principal? porque claro los escribas tenían la cabeza saturada imagínense usted 40 años estudiando la ley aprendiéndose y aprendiendo las escuelas rabínicas que este va por este lado y cada escuela rabínica era como un árbol y de ahí salen otros y de aquí salen otros eso es una cosa muy complicada muy muy complicada entonces entre tanto mandamiento precepto entre tanta regulación y condena y entre tantas opiniones a ellos se les revolvía la cabeza y por eso este escriba le pregunta a Cristo ¿cuál es el mandamiento más importante? Cristo responde y dice el mandamiento más importante es amarás a Dios con todo tu corazón con todas tus fuerzas y hay un segundo que es también muy importante amarás a tu prójimo como a ti mismo cuando Cristo dice esas palabras el escriba responde tienes razón un maestro y repite las palabras de Cristo esta era una técnica rabínica la técnica rabínica de enseñanza era yo digo y tú repites lo que yo acabo de decir cuando este escriba le repite a Cristo las palabras que Cristo acaba de decir se está declarando públicamente discípulo de Cristo ¿qué estoy destacando con este escriba anónimo y con Nicodemo que se convirtió y con Natanael Bartolomé que llegó a ser apóstol del Señor ¿qué estoy diciendo con esto? que los escribas no eran totalmente hostiles los escribas no eran totalmente hostiles a Cristo pero los escribas se convierten en cómplices en la persecución contra Cristo y en cómplices de la persecución contra los cristianos ¿por qué razón? por la alianza que tenían con los fariseos hermanos hemos terminado el panorama de la persecución ahora vemos por qué los fariseos odiaban a Cristo por qué los saduceos odiaban a Cristo y a los cristianos por qué los herodianos odiaban a Cristo y a los cristianos por qué los escribas terminan siendo cómplices de la muerte de Cristo y de los cristianos y por qué y por qué no todos los escribas entre los escribas no había perfecta unanimidad acuérdese que había escuelas rabínicas entonces no había perfecta unanimidad entre ellos en ese panorama mis hermanos y con esto vamos a terminar nuestra primera charla de hoy vamos a hablar del plan maestro es decir ¿qué es lo que diseña el apóstol Pablo? ¿cuál es el diseño de Pablo para acabar con el tumor? Pablo ¿qué edad podía tener en ese momento? tenía entre 30 y 40 años Pablo nació en la misma época en la que nació Cristo él nació en Tarso de Cilicia por consiguiente una colonia judía que queda en lo que hoy es Turquía pero la mayor parte de su juventud la había pasado en Jerusalén estudiando la ley junto al maestro tal vez más famoso de la época eso me gusta este grupo Gamaliel había estudiado con Gamaliel esa fue la vida del apóstol Pablo entonces Pablo tiene toda la formación de los fariseos Pablo ha visto la muerte de Esteban Pablo detesta a los cristianos como fariseo arrogante y fundamentalista y diseña el plan maestro vamos a terminar esta charla describiendo el plan maestro en que consistía el plan de Pablo para acabar con el tumor el plan de Pablo consistía en esto si nosotros golpeamos en Jerusalén se van para otras partes entonces la idea genial pero es una genialidad perversa no la idea genial de Pablo es nosotros tenemos que ir al borde tenemos que parar la expansión del tumor vamos a ir al borde y a partir de ahí recogemos observe usted que Pablo es fariseo pero si usted lee en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 donde se cuenta la conversión ahí nos dice que él fue a buscar cartas de autorización de los sumos sacerdotes por consiguiente de los saduceos o sea que fíjate que Pablo aunque es fariseo va donde los saduceos tenían la misma fe los fariseos y los saduceos no tenían severas diferencias la más grande de las cuales era la resurrección pero Pablo pasa por encima de ese tema doctrinal considera que es tan grave la situación que se está creando con el crecimiento del tumor cristiano que hay que hacer algo y hay que hacerlo pronto entonces busca cartas de autorización de los sumos sacerdotes para poder presentarse con esas cartas en las sinagogas de cualquier lugar y va a toda prisa a la ciudad de Damasco ese Damasco es el mismo Damasco de hoy Damasco en Siria va a Siria y por qué va a ese lugar cuál es la razón por la que él va allá por el plan maestro porque él lo que quiere es parar la expansión del tumor y empezar a recoger toda la infección por eso dice Hechos de los Apóstoles capítulo 9 llevaba cartas de autorización de los sumos sacerdotes ¿para qué? para llevar cautivos ¿a dónde? ahí lo dice ¿a dónde? a Jerusalén ahí está el plan maestro de él me voy hasta el borde lo que él consideraba que era el borde me voy hasta el borde de la infección corto la expansión del tumor empiezo a recoger ¿a recoger a quiénes? a todos por eso dice hombres y mujeres no puedo dejar a las mujeres era algo muy inusual si usted lee la Biblia usted se da cuenta que salvo casos el caso de adulterio con todas las injusticias que tiene la ley romana la ley judía perdón en ese sentido contra la mujer salvo el caso de adulterio es muy raro que se condene a una mujer como lo que pretendía ser Pablo pero expresamente nos dice el texto que él llevaba cartas para recoger hombres y mujeres a mí no me cabe duda que él dijo expresamente póngame ahí en el documento póngame mujeres también porque él no quería que quedaran mujeres porque las mujeres pueden seguir expandiendo el tumor ellas pueden seguir evangelizando entonces no vayamos a lo seguro y como en esa época solo había hombres y mujeres y no había más nada bueno sigamos entonces porque si hubiera habido más Pablo hubiera dicho escríbame también el otro ahí entonces Pablo dice hombres y mujeres y cuál es el plan maestro ir hasta el borde de la infección como dice el refrán popular cortar por lo sano y empezar a apresar a la gente y llevarla a Jerusalén y en Jerusalén que hacemos los encarcelamos y los que no se retracten de su fe admitiendo únicamente la ley de Moisés los vamos ejecutando y de esa manera se acaba el tumor ese mis amigos ese era el plan de Pablo eso es lo que se llama el plan maestro ese era el plan maestro que él tenía y va este hombre hacia Damasco con ese plan respirando amenazas ya gozándose por anticipar voy a acabar con esta plaga voy a acabar yo me lo imagino haciendo ese recorrido ya en la parte de la costa de la costa mediterránea acercándose a la costa yo me lo imagino haciendo ese recorrido y saboreándose y preguntando en cada lugar y aquí también ya llegó la cosa esa del Cristo ese del Nazareno ya llegó aquí también si, si por ahí hay un grupito bueno bueno tienen sus días contados él no empieza a apresar la gente cuando va de camino acuérdese que el plan de él es empezar allá para ir recogiendo ese es el plan maestro eso era lo que él pensaba pero Jesucristo tenía un pensamiento diferente entonces que hemos aprendido en esta conferencia porque los distintos grupos odiaban a Cristo y a los cristianos y cual era el plan maestro de Pablo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén ¡Gracias! Gracias.